El autoengaño es una de las cosas que más han caracterizado a la mente humana. Tengo el objetivo A. ¿Qué pienso acerca del objetivo A? No creo lograrlo. Es muy difícil. Lo veo lejano. Es complicado. Bueno, chance y se da. Pensamiento. ¿Qué emociones siento cuando pienso acerca de concretar el objetivo A? Me da miedo no lograrlo. Inseguridad. Frustración. Siento una ligera esperanza. ¿Qué es lo que va a pasar? En una probabilidad muy elevada, no vas a conseguir el objetivo A, que es el objetivo que te habías planteado alcanzar. Y si es que en esa mínima esperanza lo llegarás a obtener, se va a disipar muy rápido porque no vas a ser capaz de sostenerlo. ¿Qué es lo que va a pasar?